¡Gracias! Son las doce y va cayendo la gente bien preparada Y las minas contratadas esperando el tango están El salón bien adornado con bombitas de colores Y con ramitos de flores que perfume nunca dan A la orquesta la componen dos violines y un buen piano Y un bandoneón bien banquiano que lo sabe muñequear Las mesas bien manteladas, mozos para el coperío Y un palco pa'l panterío pa' que pueda relojear Poco a poco irán cayendo el siluja y la morocha Cele Flores y Macpot Delfino con Milonguita, Guapo Rivera y Mireya Con Turci con Flor de Faco, Lomuto con Milonguita Homero, Manzi, Malena, Dichepolin con Latania Y el Taita de la Raval con su gran corte de minas Comienza a cantar Pepita de apellido Bellaneda Y la sigue linda del malano, Tarlapo de esta mano Olita, Láquiro, Galania, Tagauta, Sofía Tita, Mercedes, Simone, Libertad Y muchas más Y así seguirá el bailongo hasta que la luz del día Ilumine la salida apareciendo en la puerta Prendiditos de la mano y chamullando Lo bajito, Corsini con la pulvera La pa y carrita Y Gardel Ven, la mulata que se desata Bajo la bata de broder Dolor de milonga que apenas prolonga Con queja tristonga la noche de abril Como un reflejo bruñido y viejo Brilla el pellejo del bailarín Clave escarlata que lancia de lata Teplando la bata en la mancha carmín Tu madre murió de amores en el barrio del tambor Abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición Mulata nació en tu esterera en un cielo de crespo Luz de locura brilla en la oscura Mirada dura del bailarín Alcohó que ignorancia, canción de la danza Calienta venganza debajo del acril Pobre morena brotó en tus venas Una serena flor carmesí Clave escenas hecho, pincel del despecho Pintando en tu pecho la mancha carmín Tu madre murió de amores, alma blanca y piel carbón Mulata fueron tus labios el puñal de un cuarteador Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición Mulata nació en tu esterera en un cielo de crespo Tu madre murió a la sombra por vengar esa traición Tu madre murió a la sombra por vengar esa traición Mulata nació en tu estrella en un cielo de crespo Ven a mulata que se desata bajo la vaga de Broder Dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristona la noche de abril Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.